Último video de WTF por el momento Si quieren ver más dejanos en los comentarios Ahí vemos como lo hacemos Y pues también nos pueden dejar que proyecto quieren que abramos Pero con la caja de la mejor Perdón, del mejor arte De todos de WTF La draft La que está hecha para jugar Tenemos 3 drafts En espera En el mes, en septiembre Va a haber un draft el 9 Un draft el siguiente sábado Y otro draft el otro sábado Después del 9 Perdón por no tener aquí un calendario Pero la verdad es que no me lo sé Pero vamos a tener 3 drafts, les llama la atención el formato La verdad es que está raro He jugado uno, perdí brutalmente Aquí vienen Los arquetipos del draft Seguramente Hay creadores de contenido como el profesor Algunos otros que tienen una guía para draft Entonces si está chido Y nosotros aquí lo único que vamos a hacer es Abrir sobrecitos Así son Y encontrar Las cosas chidas Entonces tenemos aquí un Average Archivist Que no es algo chido Está Punt Que también me Y tenemos acá Y Esto ni siquiera es un token Muy bien Este mal es muy bueno En mi opinión debería de Jugarse en algún formato eterno Pero Yo que voy a saber No hace 3000 cosas cuando entra Entonces también eso lo hace Difícil que se juegue Ah mira Está más chido este arte que el otro Es una ballena con un cuerno Forge Tradition Muy bien Encantamiento De Enchanted Tales Con una opción de jugar un hechizo Roba 7 cartas Esto es aquí Esto es aquí Y creo que ya Después sigue el Anime Vamos a ir rápido Por las comunes y comunes Porque no importan Decade Dragon Excelentísima carta 4x4 Vuela y arrolla Cuando ataca Pones un tesoro Excelente Y por 3 Instantáneo Exiles el tope 2 De La biblioteca de un oponente O acá abajo Y puedes ver las cartas Como si estuvieran Las puedes verlas Y jugarlas Mientras permanezcan exiladas Excelentísima carta Vampire Writes Token Y Esa tierra no No está bonita Entonces no sale en la toma Lo siento Up the Pins Toda que esta carta No está bien buena Cuando entra Y cuando juegas un hechizo De manera vale 5 más Robas cartas Está buena Rotisserie Elemental Amenaza 1x1 Cuando hace año Combate un jugador Le pones un contador Y puedes sacrificarlo Si lo sacrificas Exiles La cantidad de cartas Igual la cantidad de contadores Y las puedes jugar Por el resto Curiosity Excelentísimo Arte Y Token Y esa cosa Guau Golf Triplets 3x6 Arrolla Cuando entra Pone dos copias De él Si no es un token Y cuando esta cosa Se muere Pones un número De 1x1 Igual a su poder En cada otra criatura Que controles Que se llame Go Groove Triplets Buenísimo Esto va para acá Esta es una tierra Muy bonita Porque brilla Comida Y Allá va la otra Nuestra foil fue tierra Y aparte salió tierra Vamos a intentar Llegar rápido A lo que nos interesa Hilda's Crown of Winter Por 3 Es artefacto Legendario Lo giras Uno y lo giras Giras una criatura Esta habilidad Cuesta uno menos Si lo haces en tu turno O sea nada más La tienes que girar O puedes pagar 3 Sacrificarla Y robas carta Por cada criatura Girada Que controle un oponente Lilian of Abundance Gratamento Si está en tu mano inicial Se juega gratis Y cuando la giras Una criatura Para maná Añade un maná Es un verde adicional Puedes pagar 8 Y poner un contorno Más uno en cada criatura Que controlas Por algo está Baneada en Pioneer Excelente carta Baneada en Pioneer Era para que Monogreen No ganara Y Monogreen Es el mejor Excel Del formato ¿Quién lo diría? Restless Fortress En Extended En Showcase Es una Creatureland Da Boros Entregirada Digo Da Orsop Entregirada Pagas 4 Se convierte en un 1-1-4 Que es una pesadilla Sigue siendo tierra Cuando ataca Jugador defensa Prendas dos vidas Y tú ganas dos vidas Gransil Creo que es muy buena carta Para cerrar juegos Es buena para control Si es buena para control Es 1-4 Definitivamente está buena Restless Spire Esta no nos había salido Pero dice De Gerada Dice Pagas 2 Hasta terminar el turno Se convierte en un 1-2-1 Elemental Con Mientras sea tu turno Esta criatura tiene First Strike Se dice una tierra Y cuando atacas Es Cray 1 Está buenísima Pulled Red Bones También la canta La primera hace poquito No me acuerdo en donde Creo que No me acuerdo en donde Carghem o algo así Hace no tanto Este Dice que Cuando una tierra Entregamos Deja el control De un oponente Este oponente Pide dos vidas Y yo gano dos vidas Bosque bonito Esto para acá Y esto Ni siquiera es un token Recuerden que Esta expansión Está hecha Para jugarse Digo Esta caja Está hecha Para jugarse Este Nos va a salir Una o dos raras Por sobre Y no es tan Espectacular Como debería Ser un unboxing Como tal Pero Siempre es bueno Saber los raids Y a veces Las cajas de set Tienen fixeadas Las comunes O las incomunes Por color Entonces Hay comunes Y comunes Muy buenas Que si solo Abre set boosters Pues no salen Entonces por eso También abrimos Draft Y tenemos un Cruel Subnoflash Por dos Somos Arcery Un jugador Mille a cuatro cartas Y Este mono Es por dos Su fuerza y resistencia Es igual al número De criaturas En todos los cementerios También está bueno Dark Sutterage Era raro Mucho tiempo fue raro Ahora es incomun Y probablemente Cuesté Treinta y cinco centavos O algo parecido Vamos directo Este Este ratón Me gusta muchísimo El arte Will Sign of Peace Rayos No me gusta Es dos cuatro por tres Es legendario Es un humano wizard Tiene vigilancia Lo giras y los hechizos Este turno Que son blancos Y o azules Cuestan X menos Para jugar Donde X es La cantidad de vidas Que ganaste este turno Eso es lo que ya es Como Subsevi No me gusta A mi no me gusta Voy a poner Vamos a mover esto Mítica Ahí Nelly Valor Y Esta bestia está bien bonita Es una bestia de plantas Bestia de plantas Y tierra Groove triplets Otra vez Prismatic omen Tus tierras Que controlas Son cada tipo de tierra En adición a sus otros tipos Cada tipo de tierra básica Está bueno Está muy bueno Este hechizo Se juega en el commander De Rava Porque Rava Da Más X Más 0 Donde X es el número De tipos de tierras básicas Y controles Breaking Battle Mouse Me encantaría que fuera mejor Pero no Dos uno por dos Pudo costar uno Sin problema Pero bueno Tu segundo hechizo Cada turno Con uno menos Y el principio De tu combate En tu turno Si dos o más Permanentes de tierra Entran a campo de batalla Bajo tu control Este turno No creo que el otro objetivo Gana más 1 Más 1 Me Gryphonary Y ya Llevamos un tercio De la caja Sentinel of Lost Lord Esto tampoco nos había salido Es 3-4 por 3 Ya vamos muy bien Cuando esta cosa Entra a campo Te escoges uno o más Ok Regresas una Carta Que la cual seas dueño En el exilio Que tenga aventura A tu mano Pones una carta De la cual no seas dueño En el exilio Que tenga una aventura En el fondo De su deck O exilias un cementerio Esta bien buena Buenisimo En el deck de aventuras O como cyborg Contra el deck de aventuras Buenisimo Muy 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 bueno Dragon mantle Me Ok Aparte Si se fijan Entre los 3 productos Que hemos abierto De sobres Nos salen cartas diferentes Esto también Esta medio Raro Bramble familiar Este ya nos ha salido 2-2 por 2 Añade verde Descarga una carta Te lo resta a tu mano Y por 7 Mileas 7 Y juegas una criatura Engatamiento O tierra Que estén entre Esas 7 que mileaste Firexia no life Que según yo No necesitaba Reprint Pero aquí está Cuesta 3 El arte está hermoso Y no puedes perder El juego Por tener 0 o menos vidas Y mientras tengas 0 o menos vidas Todo el daño Que se fue a hacer a ti Se hace como Infect O sea Si después te pegan 10 Te mueres Porque si tienes 10 10 Infect Token Interrapalidad Virtue of Knowledge También ya nos ha salido En videos anteriores Cuesta 6 Si un permanente Entrando al campo de batalla Causa que una habilidad Se dispare De un permanente Que controles Se dispara una vez más Y por 2 Puedes copiar La habilidad activada O disparada De algo que tú controles Y puedes coger Nuevas copias Para la cosa Lantax Por si no fuera poco Que el primer mes Hace un mes Otra vez Lantax Por 1 Lo acaban de monar De Primodern El principio De tu mantenimiento Si un oponente Controla más tierras Que tú Puedes buscar en tu biblioteca Por hasta 3 tierras básicas Las revelas Y las pones en tu mano Para descartar cosas Para jugar Lantz En Legacy Ingenious Prodigy Poil Es un humano Wizard 01 Por X y azul Está bien bonito el arte Tiene Skulk O sea que no puede ser bloqueado Por criaturas Con mayor fuerza que él Entra en la batalla Con X contadores Más 1 Y al principio Tu mantenimiento Si esta cosa Tiene 1 o más Contadores Más 1 Más 1 En él Puedes remover 1 Y si lo haces Robas cartas Está bueno el mono Está bueno Está bueno el mono Ok Sobre de 3 raro Muy bien Bueno Buen sobre Aunque sea De verdad Buen sobre Regal Booneycorn Muy bien Nos pidieron como 30 de estos monos Top Sprawl Token Talions Messenger 1 3x3 Vuela Ferry Cuando Atacas con 1 o más Ferry Robas carta Y luego Descartas Descartas Y cuando Descartas Una carta De esta manera Puedes ponerle Moto Armazón Más 1 A cualquier Hada Que controles Mouse Hasta chido Certe No lo había visto Son ratones Que tienen Un armadura Ahí Bueno Un guante Un gantlet Un gantlet Scalding Viper Muy bien Esta carta me gusta mucho 2 1x2 Cuando un oponente Juega un insta En el sorcery O no Un hechizo De cuesta 3 o menos Le hace un daño A ese jugador Y por 2 Como aventura Regresas un permanente A su mano Que no se tira Season of Growth Esta cosa se buscó Muchísimo antes Que bueno que ya Va a costar nada Thunder of the View Thunder of the View Tampoco nos había salido Cuesta 8 Tiene Bargain O sea que Puedo sacrificar Una Artefacto de encantamiento O token Cuando juego a este hechizo Y veo El tope 20 De mi biblioteca Puedo revelar Hasta 2 criaturas Entre ellas Y si el hechizo Fue Bargainiado Pongo las cartas Reveladas En el campo de batalla De otra manera Las pongo en mi mano Hasta chido Si En comandarlas En turno 4 Fácil Sencillito Sacrificas tu mana Arrojas las dos cosas Ganaste Así Y ni siquiera es mítica Que bueno que no es mítica Shirt Animó a ser Por 3 En andamiento Cuando una criatura Contra las ataca Gana más 1 o más 0 Hasta final turno Porque cada otra criatura Atacándole Con el mismo tipo O sea Si acaban de comprar Su deck de slivers Métanle esta carta Háganse ese favor Probablemente no cueste mucho Pájaro Ya la traes Ah si ya la traes No se la metan A menos que les gusta el arte Entonces Cámbienle el arte No me acuerdo La verdad Si ya la traen Otra ballena Con un cuerno Hatching Plants La verdad Yo nunca había leído Hatching Plants En mi vida Hasta que lo emprendieron aquí No reprende algo Pero nunca No sabía que existía Así de Buena se me hace Huntsman Redemption Otra vez Pones una bestia 3-3 Que es la de acá Que está ahí bonita Exactamente Ah Puedo sacrificar una criatura Y si lo hago Busco en mi deck Una criatura o tira básica La pongo en mi mano O en el último Bueno y en el último Hasta dos criaturas Ganan más 2-2 Y trámpos Compulsion Tira guapa Y una rata Que no bloquea Hay algo brilloso Ahí hay algo brilloso Ah A ver Genes Predi Ya lo vimos Raid Bombardment Es Modern Tidefoil No es ánimo Pero a mi me gusta más Este arte Que el ánimo Este arte si Está chistoso Está como de cuenta de hadas Sí me gusta Encantamiento Foil Cuando uno pone Te roba carta Ese jugador Debe pagar 2 Y si no lo hace Yo pongo un tesoro Que bonito Esa es modernita Otra vez mítico Y un elemental Se acuerdan ¿Se acuerdan cuando era raro Y costaba 7 dólares Y nadie lo querían Porque era de estándar Se jugaba un montón de estándar Y nada de commander Virtue Virtue of Loyalty Era el que nos faltaba El blanco no lo habíamos abierto En ningún video Cuesta 5 Es un encantamiento Al principio de tu fase final Pones un contador Más uno Más uno En cada criatura Que controlas Enderezas Esas criaturas Está bien buena Está buenísimo Y la aventura Es Arden Ardenvale Filty Filty No sé cómo se diga Cuesta 2 Pones un caballero Los dos Con vigrancia Está bueno Está bueno Las dos partes Están buenas Ah Dublin Season Dublin Season Sobre de doble mítico Ojalá que haya Haya foil Ahí haya foil Ahí haya foil Y sea mítica también Dublin Season Ahí está la Y Draganzo Que dice que si un efecto Fuera crear uno o más tokens Bajo mi control Pongo el doble de esos tokens Y si un efecto Fuera poner uno o más contadores En permanentes Que controlo Pongo el doble de esos contadores En el permanente En lugar de eso Y una Pier Rayos Es un buen sobre Estos sobres de draft Han tenido dos buenos sobres En esta caja No hagan menos A los sobres de draft Los sobres de draft También son familia También son persianas Otro Ratón que pelea Oversault Cemetery Al principio de mi upkeep Si Tengo cuatro más capturas En mi cementerio Puedo regresar una de ellas A mi mano El pantano Y un knight El knight que pone la cosa Ok Llevamos Bien Muy bien Vamos a ver eso Una galletota Expand Interloopers Escoge su número entre 0 y 10 Estudio todas las capturas Con poder mayor O igual al número elegido Ley line of anticipation Muy bien Si está en toma de inicial Se juega gratis Y todos tus hechizos Tienen flash Buena Otra bestia Está bien bonita Ok La caja de draft Está Muy muy chida Muy muy chida Pollen shield hair Es un conejo Este también me gusta Me gusta más el otro Pero el otro no parece conejo Entonces es como Unas por otras Es un conejo Que tiene Una aventura Que dice que una criatura Que controlas Gana vigilancia Y más x más x Donde x es el número De criaturas que controlas Y el conejo Que si es conejo Tus tokens de criaturas Ganan más 1 Más 1 Y el es 2-2 También está bueno Dios Este ser está lleno de cartas Bueno ¿Por qué no pueden ser así todos? Ah tiene que Sí claro El conejo se juega en pie En 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 boros pie Que le metieron verde Porque Para jugarle abajo Pues No creo que Que necesites nada verde Más que Jugar el mono Y ya Lightness Looter 1-1 Por 2 Es un nada Vuelas Un sub shooter Lo giras Robas cartas Y descartas Y se puede convertir En una copia De una criatura En tu cementerio Le pagas el x Que es lo que cuesta La criatura Excepto que Sigue teniendo volar Y Se activa solo Como sorcería Ground seal Y otro Huntsman Redemption Ahora Foil Bien Muy bien Esta vez Los Videos de las cajas No decepcionaron Yo ya estoy muy feliz La verdad Redless Fortress La misma 1-4 Se hace 1-4 Cuando ataca Puedes 2 vidas Ganas 2 vidas Tutelash Se buscaba Mucho antes No es dar confidence Pero pues Dar confidence Cuesta 2 Difícil ganarle a dar confidence Porque cuesta 2 Y puede ganar el juego Pegando Claro que si Beluna Grand School Muy buscada Próximo deck De aventuras En pionero Talos en estándar También Pionero Hay más opciones 4-4 por 3 Ahí Mal Mal Trampul Doble mal Si Vamos La carta va buenísima Ni siquiera le digo lo demás Tus hechizos de permanente Que juegues Que tengan aventura Cuestan uno menos Triple mal Está buenísima Está bueno Y su aventura dice Que es un instantáneo Que paga 5 Mileas 7 cartas Y luego pones todas las cartas Que tienen aventura Mileadas En tu mano Está buenísima La carta Dios de mi vida Y haz por todo Otra vez En el principio Te doy que le pones Un contador de tiempo Y una vez por turno Puedes pagar cero En lugar de pagar El costo de maná de algo Siempre y cuando su costo Sea los contadores De esta cosa O menor Buena Buena con Con la Beluna Buenas con la Beluna Pero esta carta está brutalmente buena No me hace las crisis de nada Pero todo lo que le está jugable O sea Tiene que estar caro O Ahí decente Decentemente caro Ranked Frank Escoge uno O más Por cuatro Cada jugador descarta dos cartas Cada jugador pide cuatro vidas Y cada jugador sacrifica dos cartas Buena carta Dawn of Hope Que bonito arte La carta no está tan chida Pero el arte está muy lindo Cada que ganas vida Puedes pagar dos Y si lo haces robas cartas Pagas cuatro Pones un soldado Con lifelink Uno Uno Está buena también Se jugó en Cyborg De recién que salió Creo que desde entonces Casi no se juega Ya hay mejores opciones Para hacer más Como control Pero La carta Está buena Solo no se ha jugado últimamente El visual archivist Otra vez En el devalor No se por qué Y una rata que no bloque Kimodani de Pyrohammer Cuando un instantáneo de Sorcery Que controlas Hace objetivo A una criatura Única Si tú le haces daño A una criatura Contra a tu oponente Con una fuente Que le hace solo A una criatura Esta mona Le hace daño Igual al daño Que le hiciste A la criatura A cada oponente Está bien difícil De leer Esta cosa Crystal Grotto Y una Y Quedan pocos sobres Pocos pocos Ya me la van Estoy muy sorprendido 36 sobres De De cosas bonitas Devouring Surge Sugarmon Este Aventura Pones un mono Uno Uno Y El mono tiene Me hace trampos El principio Puedes sacrificar Un artefacto Engatamiento O token Y si no lo haces Se gira Intangible Breacher Bosque y nada Goddick Clocked Reveller 3-3 por 3 Tiene prisa Y si Dos o más Permanentes No tierra Entra en el campo De batalla Bajo tu control Este turno Se convierte En un dragón 4-4 Que tiene Pagas rojo Y todos tus dragones Ganan más 1-0 Hasta el final Del turno Unnatural Road Encantamiento Por 5 Al principio De cada combate Tuyo y de tus Oponentes Le doblas El poder Y la resistencia A cada criatura Que controlas Bueno Cada carta Que le está Chida Gracias Expansión Por estar Chida Esperemos No rompas Como la anterior Todo O si Pues ya Yo lo no Que la gente Juegue Con cosas Rotas Farset Ritual Tiene bargain Ves el tope 4 De tu bibliotecas Y ese es bargain Ves el tope 8 Pones dos bellas En tu mano Y las demás Están al fondo Esto va para acá Esto va para aquí Y último sobre Ahora sí Soplaré Que nos salga Un ánimo Que no sé Si se puede En estos sobres Sir Armand Tenacious Tombseeker Talion De Kindly Lord En alterno Showcase Showcase Ok Mítica Último sobre Con mítica Sí por favor Vamos a leer el mono Porque el mono está bueno 3-4 por 4 Fairy Noble Vuela Cuando entra en el campo Botales Creo que es un número Entre 1 y 10 Cuando un oponente Juega un hechizo Con mana value Poder O resistencia Igual al número elegido Ese jugador pierde dos vidas Y robas Carta Está sumamente Bueno Si tuviera flash Sería hiper jugable En pionero Hiper jugable Está bueno Rasp of fate Y una Muy bien Muy buena suerte De último sobre Nos salieron de míticas En una draft booster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 míticas Lo normal en una draft booster Debería ser de 3 a 5 8 De las cuales Todas valen O sea Doubling Season Smothering Tide Lantax Talion Chulada Chulada de caja Probablemente mejor Que las otras Cajas que abrir No lo sé No lo sé No lo sé Pero Todo esto me salió Muy bien Esto fue Todos nuestros Unboxings De Strong Otra vez De Wild For the Train Para el canal Si quieren ver alguna otra cosa Por favor Dejen en los comentarios Si sigues aquí Después de todos Estos Veintitantos minutos Hablándole Solo a la cámara Muchas gracias Gracias por apoyarnos Gracias porque te gusta Lo que hacemos Y si tienes Sugerencias Por favor Dejarlas en los comentarios Yo leo todos los comentarios En que no contesté todo A veces no sé Qué contestar Pero Con este señor ahí Este Muy muy amable Nos vemos En el próximo video Bye